Estas imágenes corresponden al desfile Tango Show que se realizó el último miércoles en las escalinatas y frente del Teatro Vera de Corrientes como parte del Festival Internacional de Tango que hasta hoy sábado se realiza en el Coliseo Mayor de nuestra provincia además de otros puntos de interés con actividades que tienen que ver con el ritmo del 2x4. El ballet oficial lució sus mejores galas mostrando que Corrientes es un buen escenario para la ejecución e interpretación del típico ritmo rioplatense y cada una de las actividades con récord de público permite afirmar que el festival se ha convertido en un clásico de la región. Es dable destacar que la estética del tango se vio coronada con la presentación del diseñador de alta costura Walter Delgado de vasta trayectoria en las pasarelas internacionales poniendo en el foco de la escena al vestuario típico del tango. Damos una vuelta de página para contarle que en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal quedó recientemente inaugurada la vigésimo séptima edición de Expresarte, una selecta muestra que reúne a 46 artistas plásticos de la región que podrá ser visitada hasta el 12 de agosto. En el próximo programa le estaremos brindando detalles de la misma y el diálogo con los organizadores y artistas que exponen. ¡Gracias!